Manuel Rodríguez. Admiro, admiro lo que hicieron durante la dictadura, porque estuvieron a punto de matar al conche de su madre de Pinochet. Yo creo que en estos momentos, en esta situación, hacen falta. Mi padre no tiene miedo, mi papi. Él viene de los bajos. Vio muchas cosas fuertes en la dictadura. Me lo contó, lo vivió. Sabe de dónde viene. Ahora en estos momentos él se siente orgulloso, se siente súper feliz porque no es lo mismo antiguamente, donde la gente agachaba el moño. Ahora no, porque aquí las generaciones mueren por el pueblo. Aquí es para ganarle la batalla al político. Como te digo, sería muy bueno volviera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, yo soy dirigente de la agrupación por la vivienda Luchadores de la Hormida. Somos 150 familias sin casa, principalmente de la población de la Hormida, pero también de otras poblaciones de Peñaloleno. En Peñaloleno actualmente hay 18.000 familias sin casa. Y nosotros nos hemos organizado en distintas instancias para poder solicitarle al Estado, sea a través del municipio, sea a través del Ministerio de la Vivienda, que se compre suelo en nuestra comuna. Lamentablemente, el Estado ha negado cualquier posibilidad de comprar nuevos terrenos para los allegados, lo que ha provocado que en los últimos años haya crecido muchísimo el allegamiento en nuestras poblaciones. Ha subido mucho el precio de los arriendos, lo que ha provocado que cada vez más nuestras familias tengan que vivir más sin nada. Entonces, de alguna manera, la política que impulsa el Estado hoy día en materia de vivienda fomenta la segregación urbana y nos hace a los marginados irnos más allá de las márgenes, ir cada vez más a las periferias, lo que resulta en un problema cada vez mayor para nuestras familias que se desintegran al tener que alejarse de sus madres o de sus padres. Hay comités de vivienda en nuestra comuna que llevan 12 años de espera, hay familias que llevan 14, 15 años en distintos comités de vivienda buscando una solución y no les sale la vivienda. Los comités que luchan se demoran 8 o 9 años de obtener una vivienda hoy día en Chile, porque acceder a un pedazo de tierra hoy día para los pobres en Santiago es prácticamente imposible. Necesitamos reformular la política de vivienda para que los pobres no sigamos siendo postergados a los márgenes de la ciudad sin un mínimo de equipamiento urbano y sin las condiciones para que en vez de demorarnos una hora nuestro trabajo, nos demoremos tres. Que no nos pasemos la vida en nuestro trabajo y en una micro. Principalmente porque hoy día la política de vivienda del Estado de Chile está orientada a favorecer a las grandes inmobiliarias. Santiago tiene un sello. Lo has visto antes. El sello de Cousiño Macul y también el mío. La fortuna de la familia Cousiño inició a mitad del 800 con la exportación de animales a Argentina. Luego fueron los molinos de Concepción a exportar trigo a Estados Unidos y finalmente un matrimonio de interés con María de la Luz Gallo, viuda de Goyenechea, que permitió la acumulación inicial del capital para la expansión del negocio. Entonces, Matías Cousiño, pionero del capitalismo en Chile, adquirió las minas de plata en Atacama, se adjudicó la construcción del ferrocarril Valparaíso-Santiago, introdujo uvas francesas y produjo los primeros vinos. Y por fin, con el aporte de técnicos escoceses, creó la compañía carbonífera de Lota, fundamental para proporcionar el combustible fósil a la primera industrialización del país. Luego fueron los bancos, los terrenos, las inmobiliarias, las obras de arte, el Congreso, el Senado, un ministerio y ahora un megaproyecto inmobiliario para edificios residenciales exclusivos en el terreno de la misma viña. Porque toda gran ciudad tiene un clásico para disfrutarla. Santiago tiene un sello, Cousiño Macul. Incidentes serios que se registraron en la situación dormida, vecinos del sector salieron en ayuda de los manifestantes y la tensión subió al máximo. Mira cómo sale, Juan. ¡Oye, el diante nunca cae a zapato, huevonado! Los pacos están disparando a la cara aquí. Se pidearon, se pidearon, se pidearon, se pidearon, compañeros. Ahí están los presidentes, hermano, Peñalolera, acá la resistencia contra los pacos. Resistencia, acá. Ahí están los pacos, hijo de la perra, hermano. Aguente la revolución, cabros, aguente la revolución. Hermano, todo por la privatización del terreno. La gente humilde queda de casa, hermano. Ahora, con el negro Andy aquí, en resistencia, hermano. Ahora, mi guacho, ¿dónde estamos aquí? Aquí estamos los midos, hermano, la Cousiño. Aquí estamos, señor Olén. El día lunes 11 de noviembre, alrededor de las 6.05 minutos de la mañana, alrededor de 300 familias sin casa ingresaron aquí a la viña Cousiño. Por eso, junto a un grupo de pobladores, este lunes, se tomaron parte de los terrenos de la viña Cousiño-Macul. La promesa del Servio de que este año comprarían terrenos en la comuna no se cumplió. Y eso gatilló el descontento. Morir luchando, sin casa ni cagando. Una acción que es ilegal y que produjo la intervención policial. Aparecieron los carabineros desde la subcomisaría número 43, caminando por la viña Cousiño hacia Vespucio y lanzando gases lacrimógenos en gran cantidad. Ahuyentándonos del lugar. ¡Por una vivienda! ¡Gira a la pobladora! Reprimiendo a las pobladoras y los pobladores que estaban dentro y desalojando la toma de manera completamente legal. Cuando la toma de terreno ya fue desalojada completamente, los carabineros ingresaron a la población de manera violenta, deteniendo a personas dentro de sus domicilios. Sacándolas de estos mismos, golpeándolas con palos, lumas, patadas. Posteriormente, el desalojo de la toma, un par de horas después, e incluso durante el mismo desarrollo de esta, los vecinos y las vecinas derrumbaron los muros para hacer barricadas y así vemos que desde Cousiño hacia arriba hasta casi la comisaría que está en Caracas fueron todos los muros derrumbados y también usados como autodefensa por parte de los vecinos y las vecinas que vieron que los carabineros tanto asediaron sus casas, las allanaron, los golpearon y las maltrataron. Es tremendamente simbólico lo que se dio el día lunes con la toma de terreno de la viña Cousiño, que ha sido un terreno que durante muchísimo tiempo ha estado a la disposición de los dueños que se dan el derecho de acaparar una cantidad de tierra que solo les brinda riqueza a ellos, sabiendo que existen sin fin de familias que la necesitan en lo hermida. Es súper importante por el hecho de que se revive un poco la historia de la población que comenzó con nuestro abuelo y nuestra abuela tomándose sus terrenos por la falta de vivienda y por las pésimas condiciones en las que no ha tenido el gobierno y los gobiernos históricamente a los pobres y las pobres. Lo primero tiene que ver con la conceptualización que recurrentemente se ha venido utilizando no solamente por los analistas políticos, sino que también por las autoridades e incluso por quienes se han agrupado en la esfera de la oposición o de la respuesta, en este caso, a las orientaciones políticas del Estado y del gobierno, que es la idea del estallido. Como que esto fuera algo excepcional, algo coyuntural, algo que por lo demás ni siquiera a los chanchos de la seguridad se les había pasado por la mente que eventualmente podía ocurrir. Pero no obstante ello, a mi juicio, hay antecedentes suficientes como para poder establecer que este es un fenómeno que se había venido configurando, construyendo desde hace bastante tiempo a la fecha. Nuestra población tiene una larga historia de lucha por la recuperación y por la conquista de derechos sociales como la vivienda. Nuestra población se formó en el año 70 a través de dos operaciones sitios. Luego, en 1972, se produjo otra ola de tomas de terreno, que fueron los campamentos que se formaron desde el valle hacia el sur, que esa es la antigua Viña Cauciña, el mismo terreno que nosotros nos volvimos a tomar, retomando la historia desde donde nosotros venimos. En el año 72 se formaron el campamento Trabajadores al Poder, que luego se llamó René Schneider, el campamento Vietnam heroico y el campamento guerrillero heroico Manuel Rodríguez. En nuestras poblaciones se organizaron distintas formas de poder popular durante la unidad popular, como el abastecimiento directo, que permitió una participación directa de las pobladoras en la distribución de la alimentación. Se organizaron grupos de salud donde también fueron protagonistas las pobladoras, se organizaron milicias que permitían resguardar el espacio y se formaron distintas directivas en cada uno de los campamentos con sus respectivos delegados por manzana, que de alguna manera fomentó un sistema realmente democrático donde las decisiones y la información que circulaba en nuestra población era tomada por la mayoría de los pobladores y las pobladoras que se encontraban organizadas en sus manzanas y en sus respectivas directivas de campamento. ¡Siempre! 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 ¡Ostalé victoria! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Normida! ¡Presente! ¡Antigua y combatiente! ¡Normida! Durante la unidad popular nuestra población se apoyó de manera decidida el gobierno de Salvador Allende a través de toda esta fuerza organizada que generaron los pobladores y las pobladoras pero también en manifestaciones en el centro donde salían marchando los pobladores y las pobladoras en conjunto con otras poblaciones del sector de la Florida y de Peñaroleno, de Ñuñoa en ese tiempo que iban todos juntos al centro. Nuestra población conoce una trágica historia de tradición que es la historia del Guatón Romo, de Osvaldo Romo que fue un dirigente del campamento Lulo Pinochet que fue la primera toma que se hizo en el sector de la hormiga y que tuvo mucho peso en todos los campamentos de nuestra población fue probablemente el dirigente más importante de la hormiga que trabajaba codo a codo con el líder del movimiento de pobladores revolucionarios el Mickey de la Nueva Habana y que tenía mucha circunidad con las organizaciones de la izquierda revolucionaria en Chile el día del golpe, el Guatón Romo fue detenido y fue dado vuelta por las fuerzas militares y se transformó en un colaborador de las fuerzas armadas y entregó a la mayoría de los dirigentes de nuestra población y de alguna manera fue el que dirigió la represión en el 73 y en el 74 En este tiempo de Pinochet, mi cuñado era presidente de la región del Maule ¿Cuándo pasó eso? Y me acuerdo que hicieron un hoyo, un hoyo grande, grande para abajo como si va a baños de esos que hayan antes y ahí mi cuñado se escondía ¿Para qué no lo pillaron? Porque era el presidente de la región del Maule, imagínate y lo buscaron alto pero nunca lo pillaron Nuestro pueblo vivió en la miseria durante la dictadura donde no se podía trabajar y donde no había para parar la olla en las casas por eso se formaron ollas comunes y comedores populares en nuestra población donde nuevamente las mujeres tuvieron el protagonismo en la organización en el interior de la hormiga y comenzaron a organizarse las protestas populares a partir del año 83 en la hormiga donde siempre hubo una participación masiva a través de todos los métodos de lucha que se ocuparon en ese tiempo en contra de la dictadura A mi marido siempre le gustaba hacer esa bombita en talo no sé cómo la hacían y yo le decía donde descuidí porque ellos van a llegar a matar a los pacos también por los milicos, los pacos que hay los milicos ¿cuánto se llama este? Toca de queda Nuestra población fue muy golpeada por la represión en los primeros años pero yo considero que el momento en que mayor hubo represión en nuestra población fue en los años 80 y que la principal herramienta de represión que han ocupado los milicos en contra de los pobladores es el hambre y es la cesantía Hay sin lugar a dudas una derrota importante del movimiento popular y en especial de los sectores revolucionarios entre 1988 y 1996 que termina precisamente con el aniquilamiento de las organizaciones armadas en Chile y por lo tanto con una suerte de interrupción en lo que había venido siendo el desarrollo histórico del movimiento popular y por lo tanto y a partir de ello las organizaciones revolucionarias lo que no significa que no haya resistencia sino que es una derrota y es una derrota en el juicio de carácter estatístico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Luchando! ¡Creando! ¡Poder Popular! ¡Luchando! ¡Creando! ¡Poder Popular! ¡Poder Popular! Y luego volvió a suceder lo que nosotros creemos que puede pasar ahora en Chile que es que los pobladores después de haber luchado y ponido el cuerpo en la dictadura fueron excluidos de la negociación para terminar con la dictadura y finalmente quedaron abajo de la mesa y eso explica por qué hoy día también estamos afuera de la mesa es porque cuando se negoció la salida de la dictadura se dejó a los trabajadores y al pueblo fuera de la mesa y nos mantuvieron al margen del poder hoy día lo que reclama el pueblo también es poder Lo que tenemos es a partir del 2006 un proceso ascendente, un proceso creciente cada vez más extensivo de desarrollo en este caso del movimiento popular y a su vez también de la movilización popular y en muchas circunstancias de la movilización radical de los sectores populares no es un fenómeno coyuntural, no es un fenómeno excepcional es un proceso de acumulación no sólo de descontento, no sólo de rabia sino también de movilización, de demanda, de reivindicaciones que de nuestra manera tienden a madurar o a cristalizar en los acontecimientos que hemos venido observando desde octubre a la fecha y esos elementos, don Luis Pricio, son claves para entender esto que los analistas han denominado el estallido social del 18 de octubre del año 2019 Nosotros vamos a convertir este país en el lugar donde vamos a huir dignamente donde vamos a conquistar nuestros sueños donde vamos a tener derechos pero eso depende de nosotros cabros depende de nosotras no dejemos de luchar compañeros no dejemos nunca las calles las calles las calles Gracias por ver el video.